De la prudencia en lo que se debe obrar No se debe dar crédito a cualquier palabra ni movimiento interior Mas con prudencia y espacio se deben examinar las cosas según Dios Mucho es de doler que las más veces que se cree y se dice el mal del prójimo Más fácilmente que el bien Tan débiles somos Mas los varones perfectos no creen de ligero cualquier cosa que les cuentan Porque saben ser la flaqueza humana que se presta al mal y es muy quebradizo en las palabras Gran sabiduría es no ser el hombre considerado en el que lo que ha de obrar Ni tampoco porfiado en su propio sentir A esta sabiduría también pertenece no dar crédito a cualesquiera palabras de hombres Ni comunicar luego a los otros lo que se oye o cree Toma consejo con hombre sabio y de buena conciencia Que seguir tu propio parecer La buena vida hace al hombre sabio según Dios Y experimentando en muchas cosas Cuanto alguno fuese más humilde y más sumiso a Dios Tanto será en todo más sabio y templado Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!